Andrés Guardado, de 38 años de edad, jugó de los Esmeraldas de León, dijo adiós al fútbol en redes sociales. El exseleccionado nacional que estuvo 19 años en el fútbol profesional, es el único futbolista mexicano que logró pasar tanto tiempo en el viejo continente. Ni Hugo Sánchez, ni Rafael Márquez, ni Javier Hernández pudieron permanecer tanto tiempo en Europa. Guardado alcanzó a Hugo Sánchez con 500 partidos en Europa, mientras que Sánchez jugó 495. Andrés debutó con Atlas en agosto de 2005 y tras dos temporadas partió a España para enrolarse con el Deportivo La Coruña, Valencia, Valle de Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y finalmente Club León en 2024. Es el mexicano con más partidos en Europa, con un total de 542. Con el Betis fue el extranjero con más partidos disputados, alcanzando 218. Guardado llegó a jugar 5 compas del mundo, al igual que otros jugadores como el fallecido Antonio Latota Carvajal, Lionel Messi, Lótar Marteus, Cristiano Ronaldo, Yaluigi Buffon, Guillermo Ochoa y Rafael Márquez. Con la selección mexicana fue el máximo pasador con redirió unas asistencias. Además anotó un gol en el Mundial de Brasil 2014, en el que México derrotó 3 a 1 a Croacia. Es el único jugador mexicano en superar los 100 partidos con tres equipos europeos distintos. En un partido contra Pachuca, Daniel Guzmán fue quien lo debutó al meterlo de cambio en el minuto 70. Y desde ahí comenzó la historia del principito. Con el PSV, Eindhoven, Guardado anotó un espectacular gol de tijera y logró ganar un título con el equipo. Con los holandeses disputó 102 partidos, anotó 4 goles y dio 22 asistencias. Fue uno de los mexicanos más queridos en Países Bajos, tanto que la afición le dedicó un mosaico con un emotivo mensaje. Nuestra águila de oro es mexicana. Tiene que estar el PSV Eindhoven. Nuestra casa es tu casa, Andrés. Después de tres gloriosos años en el Real Betis, Guardado ganó la Copa del Rey el 23 de abril de 2022. Al vencer a uno de sus ex equipos, el Valencia, en la final, fue quien anotó el tercer penalti. El principito regresó a México para retirarse, pero no lo hizo con el equipo que lo vio debutar, sino con León. Donde expresó su agradecimiento a Jesús Martínez, actual deño de los Esmeraldas y del grupo Pachuca. Con León estuvo gran parte del tiempo lesionado y con el entrenador Bava no logró tener el mismo nivel de conexión con los jugadores. Sin embargo, con Eduardo Berizov, revivió su mejor versión recordando grandes momentos. Incluso logró anotar un golazo de tiro libre ante Querétaro. Guardado también estuvo presente en el partido contra Monterrey. Aunque no jugó por su lesión, su presencia en el campo fue más que suficiente para apoyar a sus compañeros. Le deseamos suerte y buenos deseos al gran Andrés Guardado. En otro asunto, se jugó el partido entre Toluca y América que sorprendió a todos los aficionados y medios de comunicación presentes. El Diablo sí existe en la Liga MX. Se apareció en el estadio del Meso 10 al propinarle una derrota a la América por 4-0, mandándolos al Beijing. El American no metió ni las alas para defenderse del Diablo. Y este sábado no estaba de parrande y terminó por poder ser una isla que quedó sin plumas.